Bambucha es un productor, escritor, actor y comediante que se dedica a generar miles de sonrisas, pero que les parece si vamos a conocerlo. Más o menos la compañía se fundó hace más o menos cuatro años y medio, empezó pues con una idea loca, verdad, un poquito al ver los libretos. Yo durante toda mi vida trabajé en la actuación y casi el 100% fue en comedia. Luego me fui dando cuenta que quería hacer cosas ya propias y hacer un estilo de comedia un poquito diferente al que usualmente se trabajaba en el país. Entonces quise poner un espectáculo propio, lo armé, la primera obra fue El amor en los tiempos del iPhone y hubo un grupo de locos que se unió a mí y que ahora siguen con nosotros. Siempre tenemos el feedback del público, verdad, entonces es el único medio de comunicación, digámoslo como medio de comunicación, que tiene un feedback inmediato, verdad, diferente a la televisión, la radio y el cine. Esto es una energía que se transmite increíble. Entonces creo que es algo que aparte de una pasión y nos apasiona venirlo a hacer cada viernes y cada sábado, nos emociona, nos llena de alegría, nos llena de energía y creo que eso también lo siente el público, verdad, cuando nosotros tenemos pues la energía para trabajar aquí entregándolo todo, el público lo agradece porque vive la misma energía. En este 2015, Bambucha presentará la segunda temporada de El Ring de los Bomberos. Es una comedia familiar, es bien divertida, es humor de situación como el que hemos manejado siempre, pues la pueden venir a ver toda la familia y se van a divertir un montón, es un humor bien sano y que como les digo es un humor diferente al que se trabaja usualmente en el país. Pero jamás se ofende a los bomberos, al contrario, esto pretende ser un homenaje al trabajo de los bomberos de ambas instituciones en Guatemala, a pesar de que no se desarrolla ahí la trama. Pretende ser un homenaje al trabajo de ellos, porque a pesar de no tener los recursos económicos y de muchas veces pasar penas, sabemos que ellos siempre cumplen una labor grande y una labor social importantísima que es velar por el bien común. Aparte de divertida, deja un mensaje muy bueno al final, entonces se van aparte de con un buen sabor de boca, de haberse divertido, de haberse reído bastante, se van con un mensaje positivo de regreso a sus casas. Los días que nos pueden ver son los viernes y sábados a las 8 de la noche aquí en el Teatro Cámara La Industria y tiene un costo de 65 quetzales, todos los viernes y sábados hasta que el cuerpo aguante o hasta que haya nueva obra. Sí, los esperamos para que se vengan a reír. ¡Somos el ring de los bomberos y somos 502!